Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Manotú, y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante. ¿Alguna vez se han preguntado a ustedes quién es el piloto que maneja un safety car? Inclusive, ¿para qué sirve un safety car? Porque no solo es en momentos de peligro. Un safety car tiene muchísimas funciones. Y no solo existen los safety cars, también existen los virtual safety cars, el cual el día de hoy vamos a estar hablando de para qué sirve un safety car y quién lo maneja. Bueno, como sabemos, un safety car entra en escena precisamente cuando hay accidentes. También cuando hay restos de carros, aceite o algún tipo de material resbaloso en la pista. E inclusive cuando hay malas condiciones climáticas. En el caso del clima, es precisamente el safety car quien va a la pista a dar unas cuantas vueltas antes de que se pueda decidir si una carrera de Fórmula 1 se va a llevar a cabo o no. Esto sucede cuando está lloviendo, cuando está nevando, cuando las condiciones no son propensas para que una carrera se lleve a cabo. ¿Se acuerdan de esa carrera de Bélgica que solo duró tres vueltas? Bueno, dato curioso, toma solo tres vueltas para que una carrera de Fórmula 1 sea considerada una carrera. Hubo muchísima controversia después de esta carrera, pero esto sí le otorgó a George Russell su primer podio en un Williams. Fue cuando quedó en segundo lugar y es que obviamente como el clima estaba desastroso, la verdad es que los pilotos ni siquiera se atrevieron a rebasar. Entonces la carrera solo duró tres vueltas. Bueno, pues precisamente es el safety car quien va a dar vueltas, entrega los resultados de las cuestiones climáticas a la FIA y ellos deciden si habrá carrera o no. Pero como hemos visto, carrera tras carrera, el safety car también es parte de la Formation Lab, es decir, la vuelta inicial en la que los pilotos se acostumbran un poquito a la pista antes de cada carrera. Pero ¿cuándo puede regresar un safety car al pit lane? Bueno, cuando las condiciones de carrera han mejorado, se han limpiado los restos de lo que hay en la pista, hay buenas condiciones climáticas y están básicamente libres de accidentes y de peligro. Y bueno, la principal función de un safety car es hacer que precisamente, que los pilotos manejen mucho más lento sus monoplazas hasta que las condiciones de la carrera sean seguras. Como podemos ver, todos los monoplazas van atrás del safety car, pero esto trae muchos beneficios también. El momento del safety car es conocido como el rey de las estrategias. Número uno, porque neutraliza la carrera, obviamente. Los equipos toman las mayores decisiones durante un safety car, ya que deciden si quieren que sus pilotos paren a boxes, ya que es el mejor momento para poder hacerlo. Claro. Esto dependiendo de las estrategias de cada equipo, pero normalmente es lo que solemos ver carrera tras carrera. Que los grandes equipos o los que tienen estrategias bastante marcadas, usan el safety car para precisamente hacer su parada a boxes. Pero lo contrario pasa con otros equipos, los cuales aprovechan el safety car para ganar posiciones dentro de una carrera. Es decir, todas las estrategias de pits entran a la luz durante un safety car. Obviamente, un piloto no puede rebasar a otro mientras haya un safety car, pero lo que sí sucede es que en estos momentos, todos los carros lapeados tienen la oportunidad de alcanzar a los otros pilotos. Estos carros lapeados van enfrente de todos los demás y de cierta manera es como no que ganen posición, pero sí ganan ventaja porque esa vuelta lapeada como si la absolvieran completamente. Normalmente siempre hay solamente un safety car. Los últimos años ha sido Mercedes, pero desde el año pasado y este tenemos dos tipos de safety cars. Uno de Aston Martin y uno de Mercedes. Que en mi opinión, la verdad es que no parece un carro de Mercedes. Honestamente parece un Ferrari por el color que utilizan, pero los dos diferentes modelos son llamados de la siguiente manera. Tenemos el Aston Martin Vantage. Estos son los modelos del 2023. Y también tenemos el Mercedes AMG GT Black Series. Y bueno, tenemos otra cosa que es llamada el Virtual Safety Car. Aquí básicamente aparece las tres letras VSC en una pantalla. Y esto, a pesar de que no sale un piloto manejando un carro de safety car, lo que sí es que las condiciones de la carrera a lo mejor no son tan peligrosas como para que salga un safety car, pero sí es una manera de precaución. Es decir, todos los pilotos tienen que reducir su velocidad un 30%. Precisamente para prevenir accidentes. El Virtual Safety Car se implementó justamente después del trágico accidente de Jules Bianchi, en el cual perdió la vida en el Gran Premio de Suzuka en el 2017. Y bueno, ahora sí, la verdadera razón por la que estamos en este video, y es que yo siempre me había preguntado, ¿Quién maneja un safety car? ¿Y cómo se escoge al piloto el safety car? Obviamente tiene que ser un piloto con experiencia. O sea, no es cualquier persona manejando. Tiene que ser alguien que conozca las dinámicas de la pista y las condiciones de la carrera. Y el dichoso piloto que ha sido un safety car driver o piloto de safety car desde el año 2000 es nada más y nada menos que el alemán Bernd Maylander. Algo también muy cool del safety car es que tiene un radio interno, lo cual le permite comunicarse con la torre de control y con los pilotos. Esto sí que yo no lo sabía hasta que me puse a investigar del video. Yo honestamente no tenía la menor idea que un safety car se puede comunicar con los pilotos, lo cual tiene perfectamente buen sentido. Algo que tampoco sabía de un safety car driver es que no tienen salario. Básicamente no les pagan a menos de que brinden alguna especie de servicio en una carrera. Y su sueldo lo reciben después de cada carrera. Me quiero imaginar que el sueldo puede variar carrera tras carrera dependiendo de cuánto fue utilizado un safety car. Básicamente es por vocación. Y bueno, como les decía, Bernd Maylander es un piloto profesional. Él comenzó en los karts en los años 80, pero ha participado en muchísimas otras categorías, como la Fórmula Ford, la Copa Porsche, las 24 horas de Nürburgring, las cuales ganó en el año 2000, y muchas categorías más. Y como les decía, él lleva siendo un safety car driver desde el año 2000. Lleva 23 años trabajando para la Fórmula 1. Y bueno, después de saber esto del salario, la verdad es que a mí, sin que haya accidentes graves, pero me da cada vez más ganas de que haya safety cars en las carreras para que Bernd Maylander pueda recibir su sueldo. Yo soy anti-safety cars. La verdad es que no me gusta que hayan cosas dramáticas en las carreras. Me encanta que haya una que otra dramilla por ahí. Pero es que el safety car siempre alenta las carreras. Pero después de escuchar esto, pues bueno, safety cars en todas las carreras, por favor. Y ustedes ya sabían todos estos datos de un safety car, del piloto que lo manejaba, y de los datos curiosos de un safety car driver. Sí, sí, la verdad es que ya son todos unos expertos en la Fórmula 1 porque yo muchísimas cosas las descubrí investigando para grabar este video. Y si no sabían, pues ya lo tienen aquí. Así que, ¿qué tipo de video les gustaría ver la próxima semana? No olviden mencionarlo en los comentarios, darle like y suscribirse a mi canal y por supuesto nos vemos en otro capítulo más de A Girl Talks Fórmula 1. ¡Hasta la próxima!